El Transpac 52 Quantum estadounidense, patroneado por el Copa América Air Bear y actual campeón del mundo de la clase, se adjudicó el Trofeo de Cascáis, primera prueba puntual del circuito Audi Med Cup 2011. Los norteamericanos han sumado cinco primeros puestos, un segundo, tres terceros y un quinto en nueve mangas. La nueva unidad estadounidense, diseñada por el santanderino Marcelino Botín y votada el pasado abril en la localidad castellanense de Burriana, cerró su participación con dos nuevas victorias en las dos mangas de la jornada final, lo que le situó con una ventaja de 12 puntos y medio sobre el container del alemán Markus Wieser. El español Bribón, que ha roto tres spinakers durante las tres últimas jornadas en aguas portuguesas, acabó sexto en la general. Las tres roturas se produjeron por el mismo punto, el puño de Escota.